Gracias a ti y solo a ti y a ustedes todos, hoy hemos ya alcanzado los suscriptores, gracias a ti, gracias a todos, todos son la puerta, un pequeño grano, niños de memoria 30, feliz y gracias a todos, gracias por todo, lo que te hagan acá por mí. Gracias, gracias de corazón, por favor, sigan aquí, gracias, hoy ya tenemos 30 suscriptores, gracias, gracias, gracias a todos, gracias a ti, gracias a todos, ya que todos ustedes han aportado un granito, gracias a todos, todos ustedes, gracias. Gracias a todos.